hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo más sobre transformers y bueno ahora les voy a mostrar más imágenes de transformers masterpiece 44 optimus prime y bueno sin más que decir vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver a este optimus bueno con su con su arma y podemos ver la simulación de un rayo saliendo de la misma bueno esperamos a que eso se cargue a perdón ahora sí ya perdón bueno aquí podemos verlo en su modo vehículo obviamente un camión freight liner fl 86 de los años 80 ahí podemos verlo completo junto con su acoplado bueno aquí podemos verlo junto a a los humanos spike y spark plug with wiki y esto está requiere y esta imagen recrea precisamente la escena en que del segundo capítulo transformers g1 cuando cuando conocen a lo a estos mencionados humanos cuando los autobots conocen a estos mencionados humanos bueno aquí podemos verlo junto con su arma en modo robot bueno aquí podemos verlo portando su hacha de energón que bueno aparece precisamente en uno de los capítulos de la primera temporada transformers g1 cuando lucha contra megatron en una hidroeléctrica bueno aquí podemos ver al volante de optimus bueno aquí podemos ver todos los accesorios que trae este esta figura por ejemplo podemos 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 ver error error a roller ahí podemos ver a sus sus cabezas y bueno podemos ver la cabeza star screen su cabeza de de dark awakening de ahí podemos ver su su mochila su mochila espacial su rayos de de arma roller bueno su hacha de energón eso no sé qué será bueno eso tampoco y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chau chau